Hola, buen día para todos y todas y hoy yo sé que tengo un mensaje que a todos les va a encantar Hoy nos habla nuevamente el amado Arcángel Uriel y nos dice Estoy aquí porque les entrego un tiempo lleno de prosperidad Abre las manos si estás listo para recibir Conecta la luz y la armonía en tu deseo para que todo el universo se confabule Para ofrendarte aquello que deseas Abre las manos y disponte a recibir con gusto, gracia y felicidad Feliz día para todos y todas Chao